Hola a todos, soy Jaime Valentín y estoy aquí para presentaros mi nuevo disco, El Despertador. Y nada, espero que os guste mi música, que os despierte, os transmita mucha alegría y que alguna vez nos podamos conocer y disfrutar de algún concierto en directo. Un beso para todos. La verdad que es un disco que yo estoy muy satisfecho y muy contento porque digamos que es importante que cada artista encontremos un poco nuestro camino a nivel musical. Y este disco a mí me ha dado muchas alegrías por eso, porque creo que he encontrado mi hueco, mi forma de transmitir y comunicar y enviar mi música a los demás, en cuanto a sonidos, estilo, y por eso estoy muy feliz. Un disco muy alegre, está basado sobre todo en la rumba catalana, lo mezclo con sonidos latinos, con canciones que quieren transmitir mucha alegría y eso es el 80% del disco. Y luego tengo también una parcelita para canciones un poquito más intimistas, que hablan de sentimientos y que intentan un poco transmitir emociones y son canciones más tranquilas, más baladas, que es un 20% del disco, pero el 80% está basado en eso, en música muy alegre, con la rumba catalana que me encanta y espero que os guste. Pues precisamente porque una de las técnicas de la guitarra en la rumba catalana, como decía el maestro Pérez, es el ventilador. Entonces se parecen tanto y he querido hacer ese guiño como homenaje al gran maestro y al rey, a Pérez, ¿no? Y bueno, eso en primer lugar. Y luego también la palabra me gusta, ¿no? Porque a mí me gusta vivir el presente, vivir el momento y disfrutar del camino, ¿no? Entonces el despertador hay que estar muy despierto y no perderse nada de lo que nos ocurra en el presente, en cada momento. Sí, es un tema que yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que a veces las canciones que quieren transmitir alegría, que están llenas de fuerza, son complicadas de componer, más que nada porque el momento del compositor siempre estás en tu casa, es un momento más intimista y entonces hace una canción muy de fiesta, dedicar a las fiestas es complicado porque hay que mentalizarse y transportarse ese momento para poder comunicar y transmitir lo que quieres, ¿no? Entonces como peculiaridad es que esta canción la compuse trasnochando, yo creo que fueron a las dos de la mañana, en un bar que pedí por favor que me abrieran la oficina o un camerino porque necesitaba en ese momento componer. Entonces estaba viviendo un momento muy festivo, muy alegre, con amigos, lo estaba disfrutando y en ese momento cogí la guitarra y compuse esa canción en medio de esa fiesta, ¿no? Y por eso a lo mejor está cargada de tanta energía. Muy feliz y contento porque lo grabé con grandes amigos, de verdad, ¿no? Digamos que le pedí el favor a un montón de amigos que intentamos transmitir lo que queríamos, ¿no? Que realmente era una fiesta, bueno pues estuvimos con un catering cerrando, disfrutando, pasándonoslo bien y el vídeo está un poco metido en ese ambiente, ¿no? En ese ambiente que es lo que realmente yo quería transmitir, ¿no? Y es de lo que habla esta canción. Pues muy satisfecho sobre todo porque he podido hacer el disco despacio. Es un disco cocido a fuego lento, hecho a fuego lento y yo creo que eso le da un valor añadido a la música, ¿no? El poder paladear tranquilamente el disco, el escucharle, pulir errores, pulir o guerreros o pequeños defectos o corregir cosas que yo creo que es importante. A veces los discos cuando se hacen muy rápido, bueno pues sale de aquella manera, pero siempre, evidentemente, hay que terminarles porque si no los artistas y los compositores nunca terminaríamos un disco. Pero sí que me quedo con esa sensación de que he podido cocinarle a fuego lento, he estado muy de la mano del productor, sentado en una silla a su lado y lo he disfrutado mucho. Estuvimos cuatro o cinco meses trabajando este nuevo disco y estoy muy satisfecho. ¿Qué le voy a hacer, qué le voy a hacer, si me gusta la noche llegar a casa al amanecer? ¿Qué le voy a hacer, qué le voy a hacer, si me gusta la noche llegar a casa al amanecer? Los viernes lo tengo claro, último jueves que salgo, pero pasan unos días y ya vuelvo a desearlos, cantando con mis amigos y tomando buenos tragos, con la gente que me gusta se me va el tiempo volando. Y en mi habitación solo veo el sol. Hay dos vertientes, que es lo basado mucho en la rumba catalana y tengo un 80% de las canciones que pretenden básicamente transmitir alegría y son temas que aunque parecen sencillos, pero son contundentes y poderosos a la hora de intentar buscar la redacción del público y que sean canciones que te puedan servir, que te puedan ayudar en un momento dado, que necesites un poquitín de enchufarte energía y eso es lo que he pretendido. Y luego también tiene la canción, por ejemplo, Contigo, que es una canción que a mí me encanta, es una balada, es una canción más tranquila y esta canción habla un poco también de tema social, por qué no decirlo, y lo compuse viendo un programa de televisión con este problema que hemos tenido, por desgracia, de los desahucios y cuando la gente pierde el valor tan grande que es su hogar, con niños y de alguna forma necesitaba componer algo para que esa gente me escuchara y ponerle mi granito de arena, decirle que estaban pasando un momento bajo, pero que todo lo que baja sube y que iban a salir adelante, que al final todas las dificultades se superan y tiene también esa energía positiva, pero visto desde el punto tan dramático que es quedarte sin hogar. Por ejemplo, Contigo es una canción que me gusta. Luego Flamenco y Petalos de Rosa es otro tema también más tranquilo y eso habla de una canción de amor, es una canción de amor, de desamor, de que a veces las historias de amor que terminan te entristecen, pero que siempre hay una puerta abierta al amor y que, por qué no, las segundas oportunidades en el amor cuando pasan los años, a quien no le ha pasado, que a veces una segunda oportunidad con una misma persona has podido tener y, bueno, que habla un poco de eso. Pues yo soy un apasionado de la música, no sé, no me gusta mucho definirme a mí mismo, porque me cuesta, pero sobre todo lo que pretendo es llegarle al público y que mis canciones les sirvan a la gente. Yo estoy aquí para poderles, hacerles disfrutar, para transmitirles alegría, para compartir con ellos y me gusta eso, sobre todo que ahora que la familia, yo les llamo Valentinos y Valentina, que va creciendo un poquito, pues que podamos compartir juntos, que nos hagamos amigos y que nos acompañemos en la vida, en este camino tan maravilloso que es la vida y eso es lo que pretendo con mi música. Mira, no he venido nunca aquí a tocar, pero estamos intentando venir para el otoño, pero evidentemente la casa siempre hay que construirla con los cimientos y en eso los medios de comunicación nos ayudáis mucho y queremos primero promocionar nuestra música, darnos a conocer un poquito, es la primera vez que estamos aquí en Barcelona y después se dan las circunstancias y hacemos muchos seguidores, que es lo que queremos, que nos sigáis en las redes sociales y ya podremos, por supuesto, venir a alguna sala de conciertos que es nuestro deseo. Sí, es fundamental, ahora es una herramienta para nosotros básica y sí que me gustaría a la gente que le guste nuestra música, que nos siga, que nos den su cariño y que nos den su amistad con un like en Facebook, Jaime Valentín Artista Oficial, Twitter, Jaime Valentín Off, Instagram, Jaime Valentín, nuestra página web, jaimivalentinartistaoficial.com y eso es importante porque así creamos un vínculo, que es lo que queremos, crear un vínculo con la gente y además yo os llevo personalmente todas las redes y contesto todos los mensajes que puedo y estar en contacto, porque al final el lado humano, la cercanía, es lo que a mí más me gusta y pretendo, por eso animo a todo el mundo que nos siga, que me siga y que estemos en contacto siempre. Pues yo al principio no lo entendía y siempre mi mamá me decía Jaime, siempre estás subiendo a los escenarios en el colegio, era un niño que los maestros decían, es que este chico siempre está más pendiente de los escenarios que de los deberes. Y bueno, pues yo al final poco a poco me fui dando cuenta cuando cumplí más o menos a la edad de 12 años que empecé a componer mis primeras canciones y que vi que mi guitarra era mi mejor amiga y siempre estaba con la guitarra y en momentos de mi habitación y me acompañaba, entonces me fui dando cuenta que era una pasión que tenía dentro, a veces la he querido abandonar, de decir, bueno, pero no he podido, realmente cuando he dejado de cantar, cuando he dejado de subir un escenario, no he sido, he sido un poco más infeliz, entonces me he dado cuenta que la música es mi vida y que este es mi camino. Pues es una trayectoria de mucho trabajo, como tus oyentes saben, pues no es fácil, la música es un camino complicado, bueno, como todo en la vida, pero la música, aunque parezca muy bonita y tal, pues tiene su parte dura y yo lo llamo pico y pala, el hecho de trabajarte día a día con muchos conciertos, llevamos juntos con la banda, pues trabajando bastantes años y sobre todo intentando hacer el camino poquito a poco y dando pasos lentos, pero seguros e intentar acercar nuestra música hacia el mayor número de personas posible. Pues sobre todo espero poder darme a conocer un poquito más, salir un poquito de mi zona local y convertirlo en un músico que pueda llegar a más gente, que pueda hacer más seguidores, que pueda hacer más valentinos, más valentinas, que mi música le ayude y le aporte cosas a los demás, que es por lo que estoy aquí y es lo más bonito que tiene mi oficio. Esto es lo que espero, es eso, el poderme comunicar y transmitir mi mensaje y mis canciones al mayor número de gente posible. Pues nada más que ojalá la gente que nos esté escuchando o viendo, pues podamos crear un vínculo y conocernos incluso personalmente y disfrutar de algún concierto y disfrutar de la música que es la gimnasia del alma, que es lo más bonito y lo que mueve todo, ¿no?, y podernos conocer. ¡Gracias! Si me gusta la noche, llegar a casa al amanecer ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? Si me gusta la noche, llegar a casa al amanecer